Música Suave, suave, suave Música Vienen, vienen, parecen tortudos, vamos a gozar, eso es, vienen, vienen, ponganse quietos, señores, vienen, seguimos. ¿A dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo qué le hacen los hombres? Así, así. ¿Y a dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo le hacen los hombres? Así, así. ¿Y a dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo qué le hacen? Así, así. ¿Y a dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo qué le hacen? Así, así.